Escucha esto. ¡Mmm! ¡Qué rico! Mi gente, hoy vamos a preparar estos espectaculares chicharrones, así bien crocantes y jugosos. Te enseñaré la manera más práctica y fácil de hacerlos. Y ahora que ya te antojé, acompáñame y comencemos. Tengo aquí una libra de tocino, compré un corte de panceta, miren, está bien carnudito. Entonces vamos a comenzar cortando el tocino de esta manera. Como ves, lo estoy cortando en tiras porque la idea es sacar chicharrones grandecitos. Y vamos a sacar las tiras más o menos de este grosor, ¿vale? Ok, una vez sacamos las tiras, ahora les vamos a hacer unos cortes. Estos cortes se los hacemos hasta este punto. No los traspasamos, sino que lo cortamos hasta justo antes de llegar al cuero, ¿vale? Entonces, mira, hacemos los cortes de esta manera. Así que queden como ranuritas, ¿vale? Listo, ya le hicimos los cortes a todas las tiras, pero también puedes cortarlas en bocados, de esta manera, si prefieres, ¿ok? Bueno, ahora les vamos a poner un poco de sal. Como ves, les ponemos sal entre las ranuras que le hicimos y también por los lados, incluso por la parte del cuero, de esta manera. Bien, ahora la parte más importante, la olla donde los vamos a fritar. Vamos a usar una olla express a presión o pitadora. Usando esta olla es la manera más fácil y segura que he encontrado de hacerlos. Y lo mejor, no va a dejar ningún reguero, pero no la vamos a usar como olla a presión. Entonces, para esto, tomamos la tapa de la olla y le sacamos esta válvula de seguridad. Bueno, la mía tiene esta válvula, no todos la tienen. Si la tuya tiene, la sacamos. Y también le retiramos esta otra válvula. No le podemos dejar esta válvula porque es por aquí donde saldrá el vapor, ¿vale? Bien, entonces en la olla ponemos un poco de aceite, más o menos esta cantidad. La suficiente, pero no alcanza a cubrir el tocino del todo, ¿vale? Ahorita vas a ver. Dejamos calentar muy bien a fuego alto. Comprobamos con un pedacito si ya está en el punto. Y entonces ponemos los chicharrones a freír. Como te dije, puse la cantidad suficiente, pero no tanto como para cubrirlos, ya que el tocino va a soltar bastante grasa. Los colocamos tratando que el cuero o la garra queden hacia abajo. Y ahora sí tapamos y dejaremos por 5 minutos fritando a fuego alto. Una vez hayan pasado los 5 minutos, bajamos el nivel del fuego y los dejaremos otros 10 minutos a fuego bajo. En este punto empezaría a totear, pero con esta olla esto no va a pasar. Podemos ver que por esta parte donde irían las válvulas sale todo el vapor, ¿sí ves? A los 10 minutos bajamos un momento la olla del fogón. Dejamos que baje un poco la intensidad de la fritura. Y ahora sí destapamos. Mira, así van los chicharrones. Entonces les debemos dar la vuelta. Tapamos la olla otra vez y los llevamos al fuego nuevamente por 5 minutos a fuego alto. A los 5 minutos bajamos de nuevo el nivel del fuego. Y los dejaremos fritando de 8 a 10 minutos más, pero a fuego bajo, ¿vale? Mientras tanto alistamos un plato y ponemos papel absorbente. Y también vamos a ir cortando un par de limoncitos en gajos o en cuartos. ¿Listo? Listo, pasado este tiempo, entonces apagamos, dejamos que baje un poco la intensidad de la fritura. Y ahora sí destapamos la olla. Y vean, veanme esta delicia de chicharrones. Los ponemos en el papel absorbente. Y ahora sí un poco de limoncito y pa' adentro. Mmm, no es por tramarlos, pero quedaron una delicia. Crocantes y jugositos. Haciendo clic por aquí arriba en el recuadro podrás ver también la receta de las arepitas de anís dulces. Y te invito a enviarle esta receta de los chicharrones crujientes a tu familia y amigos. También a que la compartas en tus redes sociales. Si te gustó, dale like. Si eres nuevo aquí, suscríbete. Y recuerda que te estaré esperando aquí con una nueva receta, por supuesto con nuestra sazón colombiana. Chao.